¿Cómo va el amor? Bien, te vemos bárbaro con Tini. A pleno, a pleno, disfrutándolo a pleno, a pleno. Nos prende mucho, es muy divertido ver cuando ella era chiquita, estaba al lado tuyo sacándose una foto y después... Eso es un flash, eso es un flash, eso es un flash. Para ella debe ser un flash. Sí, para mí también. ¿Cómo está Tini? Porque bueno, tiene unos rumores acerca de tal vez algún trastorno alimenticio que podría estar llegando a sufrir, a padecer. ¿Cómo lo tomas? Al pedo, me parece al pedo y malo que hagan eso, porque se trató de anorexia y es algo muy fuerte y hay gente que sufre muchísimo por eso y no está bueno. Es todo mentira, te lo digo yo que la veo todos los días, ya de por sí que ni siquiera va al psicólogo, así que imaginate. La mamá habló de un bullying mediático, digamos también hubo un episodio esta semana, bueno este fin de semana, con Eugenia Tobal que tuiteó algo bueno, no esperemos que se hagan cargo de la mugre que dejaron después del recitalio. No, no, y la gente que se tenía que hacer cargo, se hizo cargo, de hecho. Y lo que hicieron con la nota, sí, yo siento que fue un bullying. Porque se la está acusando de algo que no es menor, es fuerte. Y es una lástima que en vez de estar remarcando los éxitos que está viviendo, como la tercera temporada, la gira extensa que hizo las 300.000 personas que metió una artista argentina, el libro que acaba de sacar, ella hizo su show en donde no cobró un mango porque lo hizo del corazón que tiene, así que... Bueno, también se dijo eso, que había cobrado una gran suma de dinero alrededor de 400.000 pesos. No, 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 ella, todo esto nació una idea que tuvo con el padre, dicho por ella. Tuvo la repercusión que tuvo porque la gente vio que estaba buenísimo, se le pudo meter un mensaje divino, hicieron unos videos fantásticos, yo estuve ahí, así que está buenísimo que se apoye eso y que se haga un evento en base a algo que alguien sienta. Y ella tiene un corazón enorme y lo único que le puedo decir es que se guíe por eso porque es lo más lindo que tiene.